Creo que esto va a ser evidente, es decir, Europa, como es lógico, no nos va a dejar un dinero si no es con unas contraprestaciones, como es normal. Creo que el gobierno de Pedro Sánchez, aun a pesar de que hay ministros que merecen todo mi respeto en cuanto a su currículum profesional, creo que tiene un hándicap absoluto, lapidario y dinamitante a efectos europeos, que es el acuerdo con su socio de gobierno de Podemos. No pueden transmitir ninguna certeza, ninguna credibilidad. La imagen pública de un dirigente, de un gobierno, es tan importante que si el señor Sánchez, el señor presidente de todos los españoles, realmente hubiera hecho esa introspección, francamente no dejaría que apareciera ninguna comparecencia pública el señor vicepresidente del gobierno. Por supuesto no le hubiera dotado de los poderes y mando que tiene en estos momentos. Pero, en cualquier caso, si lo ha hecho, que no le dote de protagonismo, que es lo que le está dotando, exceptuando ahora, lógicamente, desde... Ahora está escondido. Ahora está escondido y previamente con lo del tema este de la tarjetita de macho alfa con en la gama, también se escondió. Pero la realidad es que el señor Sánchez, y esto es así, es decir, la mujer del César no debe serlo solo, sino parecerlo. El señor Sánchez no puede ir a transmitir certezas a Europa de que se van a cumplir los postulados suficientes para devolver el dinero que nos den, con credibilidad, cuando tiene un vicepresidente que está regalando el dinero. Porque hay que definir la diferencia entre ayudar a los que no tienen el principio de solidaridad, en España lo tenemos muy definido con las comunidades autónomas, y el regalar el dinero buscando futuros apoyos, de manera sistémica, sistemática y sin edíe. Todo empieza por ese. Y esto es muy preocupante, porque, mientras tanto, hay una política basada en la subida de impuestos que todavía no se ha producido, porque en Europa están buscando una prórroga, lógicamente, por otro lado... Pero se producirá. Pero se producirá, y por otro lado, sin conocer cuáles son las necesidades reales de tu país. Yo aquí lo he contado muchas veces.